Soy más joven que ayer y menos que mañana El pasado se fue, me interesa el futuro Antes de irme tendré que plantar mucho árbol Dejaré un rastro que nadie podrá olvidarlo Yo me siento en amor cada día más dispuesto Nunca en mí dejaré que el amor esté muerto En cuanto a la libertad nunca estuve tan libre Pues los años me han dado un poder increíble No puedo pedir más, me siento afortunado Nací para volar y seguiré volando Y seguiré volando Nací para volar y seguiré volando Yo me siento en amor cada día más dispuesto Nunca en mí dejaré que el amor esté muerto En cuanto a la libertad nunca estuve tan libre Pues los años me han dado un poder increíble No puedo pedir más, me siento afortunado Nací para volar y seguiré volando Y seguiré volando Nací para volar y seguiré volando